Yo les contaba que estando de vacaciones después del Mundial, estando en París hablando, no sé, con jugadores, con representantes de jugadores, estaba conversando ahí, y había alguien del partido de Macron que había puesto como en práctica algo de anotate para ser político. O sea, a ver, lo resumo así porque aparte me lo explicaba en francés y tenía un amigo que me lo traducía, entonces yo lo que había entendido es que Macron un día dijo, tiene que haber gente nueva en la política, y abrió como un registro. Yo la verdad digo, esto es impensado, pero ahora estaba leyendo, no sé si leí en A24, en una de las notas, y yo no sabía que vos sabías, Martín. Estuvieron las gráficas, inclusive en la calle. Que 16.400 personas, yo no sé si quieren ser políticos, quieren estar en la administración pública, pero que me parece que el PRO ha anotado, y me parece que esto tiene que venir de la mano de gente joven. En este caso es Emanuel Ferrario, que es el presidente de la legislatura porteña. Emanuel, el caso es 37 años tenés, ¿no? Te puedo tutear. ¿Cómo andás, Marcelo? Sí, 37 años. Ya me quedan meses para cumplir 38, pero 37 bien vividos. ¿Cómo estás vos? Gracias por llamarme y un saludo a todos los oyentes. No, de Sazname, ¿cómo es la historia? O sea, se les ocurre que se anote gente que no tuvo nunca nada que ver con la política, que muestre un interés, y cuando abrís así un registro, se anotan casi 17.000 personas. Es así, básicamente se anotaron 16.400 personas, son vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires, que nunca fueron candidatos, ni tuvieron roles jerárquicos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que quieren involucrarse, que quieren renovar la política, y renovar no tiene que ver con un tema generacional, como siempre digo, tiene que ver con un tema de nuevas miradas, nuevas voces, nuevos enfoques, a cómo llevamos adelante la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Y es volver un poco, Marcelo, también al origen del PRO. Cuando el PRO arranca, hace 20 años, arranca sumando a un montón de personas que no venían de la política, y que querían involucrarse, porque querían transformar la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es volver a eso, volver a reconectar con eso. Y como vos decías, surge o se inspira de un proceso que se llevó adelante en Francia, hace un par de años también, de apertura y renovación de la política. Y habla, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, porque esto es una iniciativa del PRO de la ciudad de Buenos Aires, también del coraje, si querés, de Horacio Rodríguez Larreta, de apostar por estas iniciativas con el convencimiento absoluto de la necesidad de estar todo el tiempo renovando la política. Contame técnicamente, ¿se anotaron cuántas personas? Se anotaron 16.400 personas en agosto de 2022. Y a partir de ahí, arrancó un proceso de varios meses, y con distintas instancias. Desde instancias donde se tenían que mandar videos y contarnos por qué querían ser candidatos, qué querían hacer distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué te decían? ¿Qué tenían ganas? ¿Qué reclama la gente? ¿Para qué se quiere meter en política la gente? ¿Qué creen que desde adentro pueden modificar? Mirá, te encontrás con muchas historias. Te encontrás con padres que quieren laburar para que sus hijos no se vayan de la Argentina. Y porque creen que hay un futuro en nuestro país, y que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde todas estas oportunidades pueden llegarse a volver realidad. Y hay que trabajar para eso. Te encontrarás con jóvenes que quieren construir una ciudad que incluso sea más inclusiva, una ciudad donde haya acceso de igualdad a oportunidades para todos, que apuestan por nuestro país. Te encontrarás con distintas personas que durante la pandemia descubrieron que tenían una vocación pública muy fuerte y que querían involucrarse de una manera, si querés, más orgánica. Y gente que cree que a pesar de la situación que estamos viviendo, donde una amplia mayoría, si querés, de la clase dirigente, está atravesando una crisis de representación importante, que cree, creemos, que la manera de transformar esto es involucrándose. Y es desde adentro, ¿no? Porque creemos en la política como una herramienta de transformación, como dicen los manuales. ¿Y cuántos quedaron? Hay un convencimiento de esto. ¿Cuántos quedaron y qué van a hacer ahora? Mirá, después de todas estas etapas, lo que pone a prueba básicamente es el compromiso y la voluntad y la formación de todos los que se anotaron, porque para nosotros la formación es muy importante, porque pensá que estamos hablando de todas estas personas, las 34 que van a quedar finalmente, que eso lo vamos a saber en mayo, son personas que van a ser parte de nuestra lista de legisladores y de comuneros en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces son roles con muchísima responsabilidad, para lo cual la formación es clave. O sea, vamos a preguntar... Sí, perdóname. Hoy, de los 16.400, hay 400 personas que están aún dentro del proceso. La semana que viene vamos a anunciar quiénes son los 200 finalistas que ingresan a la Escuela de Dirigentes del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que van a tener que seguir formándose durante dos meses, tomando distintas clases en la Escuela de Dirigentes del PRO. Y finalmente se dirigirán los 34. Solo quedan cuatro, perdóname. 34. 34. Esto lo puede hacer el radicalismo, el kirchnerismo, lo pueden hacer todos. O sea, que gente que nunca en su vida pensó que podía llegar a ser, no sé, un comunero. Yo que soy de Capital, sé muy bien cuál es la función del comunero. O ser un legislador. Esto lo puede hacer cualquier partido político. En este caso, ustedes tomaron este modelo de Francia de Macron y lo están haciendo punta con esto. Pero lo puede hacer cualquiera. Sí, claro, claro, claro. Es la decisión de querer avanzar con un proceso de renovación y apertura como el que estamos llevando adelante nosotros. Y te digo algo que me parece muy importante, Marcelo. Por supuesto que hablo con muchísimos de los que se anotaron, ¿no? Y todos quieren llegar a la final, a las 34 finalistas. Pero lo que es muy interesante de todo esto es que todos aquellos que incluso no pasaron de etapa o que llegaron hasta las preliminares, si querés, todos siguen involucrados. Todos siguen con entusiasmo, con ganas. Y para nosotros es muy importante honrar la confianza de todos los vecinos y vecinas que se anotaron. Porque en un contexto como el que estamos actualmente, ¿no? Donde la política está tan lejana de la gente, donde los políticos se pelean con los políticos. Digo, realmente hubo gente, casi 17.000 personas, que confiaron. Confiaron en un proceso, confiaron en un proyecto. Y nosotros tenemos que honrar eso. Y parte de honrar es mantener las puertas abiertas de nuestro partido, es generar nuevas instancias de participación. Y eso es lo que estamos haciendo. Por más que a lo mejor también... ...de la cantidad de ganas de los vecinos. ¿Sabés qué sería importante? Que también hasta algunos que no adhieran 100% a las ideas del PRO. Que sea gente que también pueda tener algunos puntos en común, pero que pueda aportar también desde otra mirada, ¿no? Mirá, digo, hay mucha gente que participa, que dice, bueno, mirá, nosotros, o yo te voto, pero en realidad esto lo haría diferente. Esto lo trabajaría de una manera distinta. Y bueno, y está buenísimo. Está buenísimo. Después de todo este periodo de gobierno, ¿no? Mauricio fue la reconstrucción de la ciudad de Buenos Aires. Ponerla de pie. Horacio, la transformación de los últimos 8 años. Bueno, yo creo que ahora nosotros estamos obligados a pensar el futuro de la ciudad. ¿Hacia dónde queremos llevar la ciudad de Buenos Aires? Y estas iniciativas ayudan. Ayudan a traer nuevas agendas, a traer nuevas miradas, nuevas perspectivas. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué te metiste en política? Tenés 37 años, sos péndex, yo tengo 56. ¿Por qué te metiste en política? Mirá, vengo de una familia muy antipolítica. Mi vieja maestra, mi viejo metadrújico, nunca tuvieron nada que ver con la política. Pero la realidad es que yo me crié y creo en la política como una gran herramienta para transformar la realidad. La más efectiva, la más eficiente, si querés, ¿no? Por la capacidad de escala que tiene. Creo que hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones, que está preparada, que está formada, que quiere sacar nuestro país adelante. Yo me formé, me preparé y tengo la suerte de haber llegado a un espacio como el PRO hace ya ocho años, en el 2014, ¿no? Que llegué de una manera muy particular a través de una búsqueda, una red de trabajo que se llama LinkedIn. A través de ahí me encontré una posición que había, me escribí, me contactaron, me entrevistó Rodríguez Larreta. Y en ese momento empecé a desarrollar una relación con Horacio Rodríguez Larreta, allá en el 2014. Y creo, creo en eso. Creo incluso en espacios como el PRO, donde personas como yo, que no veníamos, si querés, de la política, pudimos acercarnos, pudimos hacer carrera. Y carrera basada en nuestro compromiso, en nuestra responsabilidad, en nuestros valores, en nuestra formación. Yo creo profundamente en la política como una herramienta de transformación, donde personas que realmente estemos involucradas y con ideas, podamos tener espacio para llegar adelante de eso. Última. Ley, ¿sos precandidato a jefe de gobierno, vos? Sí, soy precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, porque justamente, como te decía, creo que tenemos que impulsar muy fuerte la agenda de renovación. Quiero renovar nuestro espacio, quiero renovar la manera en que estamos mirando el futuro de la ciudad. Y la verdad que nos escuchamos mucho hacer eso con miles y miles de porteños que quieren también llevarlo adelante. Emanuel, un gustazo, che. Yo soy reticente a ser a muchos de los políticos. Me gustan estas cosas que tu viejo metalúrgico, que la vieja maestra, me hace acordar un poco a mí, porque mi papá trabajaba en Mercedes Benz allá en Cañuela, en la fábrica de camiones, también metalúrgico. Y mi vieja maestra, también de toda la vida. Y me interesan estas historias de tipos jóvenes, que no tenían que ver con la política, que pediste un laburo. Y cuando vi, digo, mirá, si tengo que hablar con un clásico político, la verdad prefiero no hacerlo. Pero como justo había venido de Francia, de vacaciones, y me había parecido interesante, y yo decía, qué lejos estamos. Por eso digo, qué bueno sería que este tipo de cosas, todos los partidos políticos, porque a mí me da la sensación que 20.000 tipos nuevos, en las arandas van a quedar, como decías vos, 34, pero 30 tipos nuevos en el PRO, 30 tipos nuevos en el radicalismo, 30 tipos con ideas nuevas, que no esté manchado de la vieja política, acostumbrada a vivir del Estado y todo ese tipo de cosas, la verdad que por ahí a lo mejor empieza una renovación. Me pareció interesante y por eso quería charlarlo con vos, porque eras un pibe de 37 años. Te mando un abrazo grande, Manuel. Gracias, Marcelo, por la oportunidad. Te mando un abrazo y un saludo a mi pueblo, que no dice cuál era, que es Rafael Obligado, que es bastante cerca de Cañuela, que es muy chico y tiene 500 habitantes donde me crié y donde está mi familia. Así que un saludo para ellos también. Abrazo muy grande. Emanuel Ferrario. Cuando nos quejamos y decimos, ¿no? ¿Ustedes creen que salimos con los viejos políticos o con gente nueva? Que venga. A mí me gusta, la otra vez había hablado con un comunero que estaba preguntando qué sucedía. Había una problemática. Uno de estos días vamos a tener que hablar también con Sergio Constantino, el dirigente de San Lorenzo, que está muy vinculado a eso, que yo conté la historia del cumpleaños de FAO, me dijo, me voy, porque estoy buscando gente en la calle. Es impresionante. Mucha gente en la calle. Estoy viendo más que nunca gente en la calle. Que sabemos cómo es la problemática. Pero es impresionante. Yo no sé si será porque es verano, porque es más fácil, si es que podemos decir, es más fácil dormir en la calle, ¿no? Gracias a Dios los cajeros ya no están cerrados con llave, porque me enojé mucho y me indigné mucho, porque fue una noche que traté de no mostrarme ante mis hijas, porque llegué llorisqueando a mi casa, cuando quise entrar a un lugar que siempre le daba unos mangos a una señora que dormía en el invierno y me di cuenta que los bancos mandaban a las empresas de seguridad a cerrar con llave para que no entraran. Entonces a mí me importan mucho estas cosas. Por eso a lo mejor uno de los cambios viene con sangre nueva en todos. Por eso digo, muchachos, no importa que esto sea del PRO, que sea del radicalismo, que sea de todo el mundo, esto de los nuevos, que venga gente nueva. Porque evidentemente con la vieja política no arrancamos y no vamos hacia ningún lado. Y no podemos decir que se vayan todos. Entonces cada cuatro años no podemos decir que es un desastre, que Cristina es un desastre, que Alberto es un desastre, que Macri es un desastre. ¿Son todos un desastre? Bueno, muchachos, yo no voy a ser político, ya tengo 56 años, soy periodista, pero si vemos que por ahí los pibes de 20, 25, los muchachos de la Cámpora en el kirchnerismo, después uno puede decir no me gusta lo que hace o me gusta más lo que hace este o el otro. Pero en la renovación me parece que puede llegar a estar este tipo de cosas. Cuando veo estas cosas así que me parecen medio novedosas y que el mundo de a poco las empieza a poner en práctica, en este caso que me habían noticiado en Francia el partido de Macron, bueno, ahora se empieza a hacer aquí en la...